¿Quién eres? ¡¿Quién eres?! Soy el final ¡Yo sé! Algo está tratando de llamar tu atención ¿No has alcanzado? Es una ventana que ha sido cerrada El 11-11 es un tiempo que nadie puede parar ¡Yo seré el carpintero! Usará todo tipo de energía Incluida tus señales milagrosas Has cumplido tu propósito Todos deben saber la importancia El poder de Que no solamente Dios existe Mi hermano Samuel Es uno de sus elegidos Él es un salvador Él es un santo Un mensajero Quiero grabar este video Porque mañana será 11 del 11 del 11 Me quiero asegurar De que conozcan la verdad No estamos solos Bienvenidos Bienvenidos